Un sentimiento de satisfacción y gratitud con los trabajadores por su aporte al desarrollo de la refinería de Barranca Bermeja y a Ecopetrol en general fue el expresado por el saliente gerente de la refinería de Barranca Bermeja, el ingeniero Orlando Díaz, luego de 13 años de estar al frente de este complejo industrial. Un sentimiento de satisfacción y de gratitud a nuestros trabajadores por su inmenso aporte al desarrollo que hemos tenido, a la superación y al crecimiento que ha tenido nuestra refinería en estos últimos años, gracias a su creatividad, a su permanente disciplina y apoyo y concentración en lograr resultados superiores en medio de dificultades. El ingeniero Carlos Guillermo García asume ahora este cargo a partir del próximo lunes, mientras que Díaz Montoya asciende a la vicepresidencia de transformación de Ecopetrol en la ciudad de Bogotá. García viene de desempeñarse como gerente técnico de la compañía. El ingeniero Carlos Guillermo García, que es actualmente mi gerente técnico hasta este momento, a partir del próximo lunes él asumirá la gerencia de la refinería, es una persona formada, también ha estado conmigo durante todo este periodo, igual es un profesional absolutamente íntegro, que tiene todos los conocimientos y las competencias y calidades humanas para continuar con este proceso de crecimiento y desarrollo de nuestra institución. El ingeniero Díaz Montoya entrega su cargo, pero igualmente una buena nueva en relación con la producción de la refinería de Barranca Bermeja de combustibles más limpios al país. Asegura que a finales del año la gasolina que salga de la refinería será de menos de 50 partes por millón, una de las más limpias de América Latina. Durante los últimos dos años hemos hecho un esfuerzo significativo de inversiones y actualizaciones tecnológicas, modificaciones igualmente importantes en nuestras instalaciones que hoy permiten que la refinería Barranca Bermeja entregue un combustible de altísima calidad. Espere este fin de semana, sábado con repetición el día domingo a las 8 de la noche, en el programa Primer Plano dirigido por Pedro Severich en Enlace Televisión, la entrevista completa en la que el ingeniero Díaz Montoya hará referencia, entre otros tópicos, al aplazado plan de modernización de la refinería, solo por Enlace Televisión.